Hola querido Martín, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, permitime en este espacio agradecerte desde la Izquierda Nacional San Martíniana la posibilidad que nos das a que a través mío podamos comentarte, dar nuestros puntos de vista desde la Izquierda Nacional San Martíniana. Bueno, hoy me voy a referir al comandante, a nuestro comandante Hugo Chávez Frías y te voy a dar algunas primicias, algunas cosas que en general se desconocen entre la relación de la Izquierda Nacional con el comandante Chávez. Desde ya, por supuesto, reitero mi saludo y mi agradecimiento a tu generosidad y, por supuesto, saludar a tus oyentes. Bien, el primer aspecto que quiero resaltar acerca del comandante Chávez es que no es una excepción en la historia de nuestra América criolla. La aparición del comandante Chávez y el grupo de oficiales que lo acompañaron demuestra palmariamente la teoría de la Izquierda Nacional acerca de los dos ejércitos. La historia de nuestra América criolla demostró que había dos ejércitos. El ejército de los coroneles patriotas del GOU, de los cuales descollaba, obviamente, el coronel Juan Domingo Perón Sosa. El ejército de Velasco Alvarado, el general Liber Serenny, el general Omar Torrijos en Panamá, el general Torres en Bolivia, el general Mosconi, el coronel Juan Jaime Sesio y tantos otros. Chávez demostró que existían en la práctica, en nuestra historia, dos ejércitos. Eso es lo primero que es interesante, me parece a mí, resaltar acerca del comandante Chávez. Sí, el segundo aspecto que quiero resaltar es que para la izquierda nacional sanmartiniana el comandante Chávez fue el primer jefe del movimiento nacional latinoamericano. Demostró con su acción militante que su propuesta excedía los límites de la República Bolivariana de Venezuela. Fue el comandante de la patria grande, sin lugar a dudas, de la patria grande del siglo XXI. Impulsó, le dio fuerza, vitalidad, vigor a la UNASUR, al MERCOSUR y a la CELAC. Son inolvidables para nosotros los argentinos la presencia del comandante Chávez en los momentos que se vivieron en la Mar del Plata del 2005, donde la bandera latinoamericana de Chávez se extendió diciendo no al alca, al carajo. Y por supuesto, el tema de la CELAC merece una reflexión mucho más profunda. La comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, CELAC, fue de alguna manera algo histórico, profundamente histórico, porque la CELAC cumplió el sueño del libertador Bolívar, que vio frustrado aquel congreso de Panamá de 1826. La comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe se constituyó sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Fue algo así como la OEA de Latinoamérica. El martes 23 de febrero del 2010, en sesión de la cumbre de la unidad latinoamericana y el Caribe, en Playa del Carmen se crea la CELAC. Y el 2 y el 3 de diciembre de 2011, se reúnen en Caracas todas las repúblicas latinoamericanas sin la presencia del imperialismo. 1911, miren qué interesante, porque se cumplía en 1911, perdón, en el 2011, un siglo del viaje difícil que realizó Manuel Ugarte con las banderas de la unidad sanmartiniano-bolivariana. Estas son las cosas que nos regala la historia y la lucha por la emancipación. Bien, otro aspecto que me interesa resaltar acerca del comandante Chávez es algo que en general se desconoce. En el 2011, el comandante Chávez recibe a la presidente Cristina Fernández de Kirchner y tiene una entrevista con ella, hay videos que muestran a ambos y Chávez le pregunta a Cristina, oye Cristina, ¿quién es este Abelardo Ramos? Bueno, resultó ser que Chávez descubre a Abelardo Ramos en la lectura de Historia de la Nación Latinoamericana. Libro que es presentado por el comandante Chávez ante los presidentes de la CELAC. Bien, este libro le fue entregado, regalado, al comandante Chávez en el 2003, cuando visitó nuestro país y por dos militantes de la izquierda nacional. Uno de ellos, la cineasta y productora de televisión de apellido Fossati. Ahora bien, ¿comenzó ahí la relación del comandante Chávez con la izquierda nacional? No. En realidad, en esa oportunidad, Chávez descubre a Abelardo Ramos. Pero quien descubre a Chávez es Jorge Eneas Pellinvergo, otro hombre de la izquierda nacional, en el abril de 1995. Ni siquiera Fidel Castro conocía a comandante Chávez. Reciéncito nomás había salido de su detención luego del intento de golpe cívico-militar y vino a la Argentina. Tampoco nadie lo conocía. Y en esa oportunidad, Jorge Eneas Pellinvergo, secretario general del partido de la izquierda nacional, invitó a Chávez a dar una charla en el Ateneo Arturo Jauretche, acá en el capital federal, en San Telmo. Hay dos fotos nada más que la militancia de la izquierda nacional hemos hecho conocer en momentos en que el comandante Chávez sentado expone y minutos antes en otra foto se muestra a Jorge Eneas Pellinvergo presentándolo al comandante Chávez. Bueno, desde ya les puedo asegurar que la izquierda liberal no quiso recibirlo al comandante por considerar que era un militar golpista. Bien, pero además hay otra relación importante del comandante Chávez con la izquierda nacional y es que uno de sus principales asesores hasta el año 2010 fue el marplatense Fernando Bossi con quien fundamos en 1983 el partido de la izquierda nacional. O sea que, bueno, les agradezco que me hayan acompañado en en estas reflexiones que, bueno, poco tienen que ver con los aspectos anecdóticos y datísticos y biográficos sobre comandante Chávez. Pero sí tienen que ver con la lucha que la izquierda nacional latinoamericana está desarrollando desde aproximadamente un poco más de un siglo.